Plácido Domingo acepta toda la responsabilidad de sus acciones y tras varios meses de reflexión pide perdón por el dolor causado a todas las mujeres que lo acusaron de abuso sexual. A través de un comunicado remitido a la agencia EFE, el tenor, que en un principio negó las acusaciones, indica que ahora entiende que algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se vieran afectadas negativamente. Si bien esa nunca fue mi intención, nadie nunca debe sentirse de esa manera, indicó Domingo, casi medio año después de la primera de una veintena de acusaciones en su contra. Casos que forzaron su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles. En su nueva declaración, Domingo añade que está comprometido a que haya un cambio positivo en la industria de la ópera, para que nadie más tenga esa misma experiencia. Las disculpas del tenor llegan el mismo día en el que varios medios de comunicación estadounidenses publican que una investigación interna realizada por el Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos habría encontrado a Domingo culpable de más de una docena de casos de abuso sexual.